Tu piel fue mía, tu alma también No puedes fingir que te hice enloquecer Cuando te vi, yo te comí No puedes fingir que lo pasamos bien rico toda esa noche Esta noche fría, yo te hice mía Tu misma dijiste que nunca me olvidarías Tu no puedes negar todo lo que te hacía La noche la hice día cuando yo te lo metí Ahora, tu me niegas, que tu juegas Con quien tu brega si tu sabes que nadie me llega Ni a los talones, yo no soy de amores Ellos regalan flores cuando yo compro condones Y le meto duro mami No puede compararse a mi Ninguno de esos me empata Gano en el deportivo si quiero hasta pata Cuando te vi, yo te comí No puedes fingir que lo pasamos bien rico toda esa noche Cuando te vi, yo te comí No puedes fingir que lo pasamos bien rico toda esa noche Se creía, se creía, se creía el cuento Pero se hacía la loca cuando estaba adentro No te niego que me creen los sentimientos Pero este juego para mí está muerto Y si quieres volver, yo te voy a comer Ponte a la fila, tengo explotado el celo De tantos corazones, no sé cuál es coger A una de las mami me la voy a coger Cuando te vi, yo te comí No puedes fingir que lo pasamos bien rico toda esa noche Cuando te vi, yo te comí No puedes fingir que lo pasamos bien rico toda esa noche Yo sí te dejí, luego me envolví Tu cama caí, mami Sé que fue así para fingir Se quita pa' mí, baby Baby, viste que hoy yo voy Te paso a buscar esta noche, soy tú hoy Yo sé que quieres conmigo, pero es un juego Yo gano la partida, mami, vete luego Yeah, 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 yeah Y' nueva tíbet ha arrasada Hayapego a razao Y comelo dí de, cara No, jaja, J play,App Yeah, 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 yeah! Ni comelo dí Otros niveles, sí Y pego a razao de hangar De saber si pido De toda la por sí solo Karma in the beat